Nancy Paola Chiris Cinto y Juan Francisco Monroy Gómez fueron capturados en allanamientos realizados en Nisco, Villacanales y Santa Catarina, Pinula. Autoridades detallaron que los operativos están relacionados con los disturbios que provocaron destrucción y un incendio en el organismo legislativo el 21 de noviembre de 2020. Fueron trasladados a Torre de Tribunales por el delito de depredación de bienes culturales. Durante la audiencia de primera declaración, el juez a cargo los ligó a proceso penal y dio un plazo de dos meses al Ministerio Público para realizar la investigación. Ambos quedaron bajo arresto domiciliario, con prohibición para salir del país. Deberán presentarse a firmar al MP y pagar una fianza de 5.000 quetzales. La audiencia de etapa intermedia será en febrero de 2022.